Muy buenas noches. En nombre del Grupo Identidad Florida, somos dos anfitriones hoy, el Grupo Geohistoria de Durazno y el Grupo Geohistórico por hongos, dado que es una convocatoria tripartista de los compañeros investigadores de tres departamentos, para hoy presentar una publicación muy importante. Previamente, en este acto de hoy, hemos resuelto, esto es un lado del Grupo Identidad y la relación con la Asociación Española. Le vamos a pedir al compañero del Grupo Identidad, Hilario Castro Treza, que haga uso de la palabra, a referirse a un hecho muy importante y que nosotros hoy queremos testimoniar aquí ante ustedes. Hilario. Buenas noches a todos. Es un placer estar ante el tan calificado auditorio. Este año se cumplen 140 de la Asociación Española Cultural Recreativo Social y el Grupo de Investigación y la Divulgación Histórica y la Divulgación Histórica, quiere tener un reconocimiento hacia la Asociación Española en virtud de que ella generosamente nos ha cedido un espacio físico para reunirnos, donde tenemos también nuestra biblioteca, y en todo momento nos ha apoyado en nuestras iniciativas culturales. Así que le pedimos al presidente de la Asociación, le vamos a hacer entrega de una placa que dice Identidad Florida adhiere al 140 aniversario de la Asociación Española, 21 de noviembre de 2018. Como un pequeño recuerdo y remarcando la gratitud de nuestro grupo hacia ustedes que siempre nos han apoyado y nos han dado las facilidades para llevar a cabo nuestra tarea. Bueno, muchas gracias Hilario, muchas gracias al grupo Identidad. La verdad que es un honor estar recibiendo esto hoy para nuestra institución. Es verdad, 140 años. Y es verdad que la institución de repente le ha cedido un espacio, pero ustedes han colaborado muchísimo con la institución también en innumerables veces que lo hemos solicitado. Y la verdad que estamos muy agradecidos por eso también. Muchísimas gracias por este reconocimiento y vamos a poner esta placa en algún lugar de la institución aquí para que quede por mucho tiempo, por siempre. Gracias.